¿Ves? ¿Ves? No lo puedes. Mira, el de la gente está tomando fotos de higo. ¡¿Vas a decir que pasa? ¡Señor! ¿Estás jugando? ¡Está jugando! ¡Estás jugando con todo la gente! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡No, pero! 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 ¡Vamos! ¡Oderón! ¡Vamos! ¡No, pero! ¡No, pero! ¡No, pero! ¡An iban bat Есть estatut y nada más! ¡No, pero, no! ¡No, pero! ¡Vamos un buen tiempo para con Lupita! ¡Vamos! ¡ ecemos en concertos! ¡No, pero con Lucía 전 y son ¡Yamos! ¡Vamos, a corte, Julio y Arcula! ¡No! ...F prowl das bara que intenta y estaríamos muy contentos con algo y todavía nos presentamos un gusto de mirarro y apreciar que está un gusto de mirarro bueno, y en el momento que me ha dado la puerta de mi novia unos señores llamamos a una noticia que le damos ¡Señor! 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 ¡La pinza! ¡Eso! ¡Ella me va a dar comida! ¡Ay, yo no voy a partir! ¡Ella me dice! ¡Losita! ¡Ay, de los chinguanos! ¡Ay, de los chinguanos! ¡Ya lo conozco ese cabrón! ¡Ya puso ella! ¡Ya puso ella! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!